Hola, buenas, ¿qué tal? Mira, aquí os traigo un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo un vídeo fregando los platos y eso del almuerzo. Pues nada, aquí os dejo con el vídeo. Hoy no os voy a poner musiquita. Ya me decís si os gusta más con sonido ambiente o con musiquita, ¿vale? Dejármelo en comentarios para yo saber cómo dejarlo. Según cómo gustan ustedes, pues le pongan música a los próximos vídeos, ¿no? Bueno, pues nada, que un besito, que os vaya súper bien. Si os gusta el vídeo, por favor, regaladme un like, comentadme, compartid el vídeo. Si no estás suscrito o suscrito, te animo a que lo hagas y que no se te olvide darle a la campanita. Para cada vez que yo suba un vídeo te avise y así no te pierdas ni uno. Bueno, pues aquí os dejo con el sonido ambiente. Venga, un beso. ¡Vamos! ¡Vamos! Y ya está. 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 Y ya está.